Música Seguimos señores con más del contenido de este espacio Ay, 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 ay Nosotros Habíamos informado Que Había Preparado una jornada de protesta En Falcón Que los trabajadores Estaban haciendo manifestaciones Y Ya Las manifestaciones Están Pasando A violenta Están pasando A violenta No Porque los trabajadores La están poniendo violenta Sino Porque La policía está interviniendo Y esos trabajadores Que lo que están demandando Es que Falcón Les entregue La bonificación Correspondiente Al pasado año Que la empresa Tuvo una gran actividad Y ganó mucho dinero Según ellos dicen Pues esos trabajadores Están siendo Maltratados Por la policía Que le entró A tiros Y a bombazos Le entró A tiros Y a bombazos La policía A Los trabajadores De Falcón Que están Reclamando Que están reclamando El pago De Sus Bonificaciones Todos los días Están protestando Y están demandando Que se le entregue Que se le entregue Que se le entregue La bonificación Pero también están demandando Que la empresa Coloque Los filtros En la chimenea Para que evite La contaminación Que se está produciendo En esa Empresa Minera Pero Los Propietarios De la compañía No le están Poniendo Caso Y hubo Una Manifestación Manifestación Que Se tornó Violenta Ayer Pero de una manera Señores Que Están Están Eh Muy Preocupado Muy Preocupado Por lo que está Pasando Por la violencia Que se está Registrando En alguna En alguna Comunidades De Bonao Por lo que pasó Hay Preocupación En Bonao Por lo que está Pasando En La Zona De Falcón Una Manifestación Violenta La policía Intervino Y Parece que Esto de los Bonos De Falcón Va A Hacer Revivir Escena Que se veían Antes Con protesta En La minera Falcón Las Manifestaciones Señores Era un Paralizar Tránsito Hubo Bombas Tiros Y Mucha Vigilancia Con la Intervención De la Policía En Esa La Policía Que Intersectó Dicen Los Trabajadores Y Lo Maltrató Que Maltrató A Empleados De La Empresa Minera No hay Respuesta Todavía Vamos a Esperar A ver Que va A pasar Con estas Manifestaciones Que se están Dando En Falcón Que reitero Los empleados Siguen Reclamando Su Bonificación Porque Dicen ellos Que la Empresa Tuvo Grandes Ganancias Grandes Ganancias Durante El Pasado Año Y Ahora No Quiere Entregar La Bonificación Que le Corresponde A los Trabajadores Y lo Que más Le Preocupa A ellos Es Que la Empresa No Quiere Pero que Tampoco Las Autoridades Están Haciendo Nada Para que Esta Empresa Cumpla Con lo Que le Corresponde A los Trabajadores